Y entonces en esa casa vea, entonces también yo había matas de claveles y las colgábamos. ¿En Miravalles? Allá en el baile, sí en Miravalles, por todo el corredor y se mojaba para no poder ir a la chambrana. Las mojábamos uno hacia afuerita de la chambrana, ¿entendés? Que cayeran allá pues como al patio. Sí, sí. Claveles blancos, rojos, de toda clase, ¿oíste? Me han gustado mucho los jardines. Y en la entrada también de la casa, árboles frutales, naranjas, mandarinas, pomarrosa. ¿Pomarrosa? Ah, pomarrosa, sí. Pomarrosa es una fruta que es muy rico y es dulce. Sí, y es un árbol grande, pomarrosa llamada. Y eso, árboles frutales de toda clase. Lo único que no había era de esa manzana. No. Eso no se daba ya, pero había el mangos, papayas. No, mamita, es que no había la entrada y jardín que yo sembraba. Entonces, Ramón, mi hermano, el que vive, el que… el papá, el que vive en… en Florida. Uh-huh. Que llaman Torragón también. Uh-huh. Pero entonces el agua se secaba o no sé qué. No subía el agua. Había que subir el agua de un pozo. Había como un pozo especial cerquita de la casa. Uh-huh. Por ahí dos cuadras. Siebra una mata de guineo y hace un hueco. Y eso, como que el guineo larga agua en ese depósito y era agua limpia. Y íbamos a cargarla para… para mojar las matas, ¿no te parece? Uh-huh. Y se cargaba también para llenar un tanque en la casa. Para hacer la comida y era agua limpia. Agua muy bonita. Entonces, a lo mejor mi hermano decía, es que pa' qué cargan… es que pa' qué cargan esas aguas de porada para mojar esas matas. Siembran una mata de yuca más bien. Y yo, ¿qué que sembrábamos yuca viendo en la finca mata de yuca? Es que… Ellos guardábamos el agua para mojar las maticas que no se secan en verano. Uh-huh. Que se secaban. Claro. Verano era horrible. Muy extremo. Y el pocito mantenía llenito. Era como que tenía un ranchito por encima. Uh-huh. Y una mata hembrada de guineo, porque eso produce agua. ¿La mata de guineo? Sí, la mata de guineo. ¿Produce agua? Seguro, sí. Una mata de guineo y el huequito así. Y el agua limpia. Yo no sé dónde era que brotaba. ¡Guau! No sé de hueco. Se cargaba por la matita porque no se secara. Pero ahí había esto. Lo digo que yo eran las manzanas. Entonces, yo pintaba cuadritos también muy bonitos y los… Porque… Y también una señora de… Mi hermana Cristina se casó con un tipo de… Medellín, de por la de Mariñilla. De Antioquia. Uh-huh. Pero él vivía por acá. Era negociante. Porque era muy negociante. Se vino desde muy pequeño, como de 12 años. Ajá. Se vino y vendía… Él le tocó vender empanadas y no sé qué… Le gustaba el dinero. Y al último, puso una compra de café. Pero, pues, pequeña, ¿no? En un pueblito de esos… Cerquita de Miravalles. River Alta, llamada de Paulito. Allá nació Elisa. Ok. Entonces… Él le gustaba vivir. Él no le gustaba como el matrimonio. Pero él estaba, pues, viviera con… Así, libremente, ¿no? Pero no tenía hijos. Ah, sí. Tuvo una hija de punto, tuvo una hija. Y la mandó para Antioquia, porque cuando ya se iba a casar con mi hija. Porque cuando no se case, se la llevé así mía. Con mi papá le había tenido, mejor dicho hasta. Pero no le gustaba el matrimonio. Se casó como por entrar en… Claro. Porque no podía… Porque él le compraba el café a mi papá. Mmm. Y lo… Lo llevaba… Lo traía por Armenia. Ok. En Muladas. Porque no había carretera todavía. Ok. Sino en Mulas. Y él le compraba el café. Y bueno. Y el hombre fue un buen hijo y todo. Le mandaba a mamá… Maletas así de cosas con chocolate, con Mercadole. A la mamá que vivía en San Roque. Y dos hermanas que tenía… ¡Ay! Tenía dos hermanas. Dos o tres. Y una se vino a vivir ahí a Miravalle también. Yo sé por qué se vino a Miravalle y de pronto se fue a pasear o aqué. Muy bonita ella. Llamaba Tulia. Tulia Estrada. Y esa señora hacía unas cosas tan lindas, unos bordadas. Hacía unas cosas… ¡Ay! Jue padre. Y entonces le dije yo… La gente le dijo que es que sí enseño. No, que ya no sea. Pero a mí me… Me enseñó. ¿Sí le enseñó usted? Sí, me enseñó. Hacer bordados y unas cosas… Hacía unas cosas bellezas. De pinturas y de… Y de tejidos y todo. ¿Y por qué crees que le enseñó a ti? Tulia Estrada. No.